En plena vorágine de la pandemia, cuando estaba empezando con esa brutalidad que tuvo al principio, bueno, y desgraciadamente sigue teniendo, pero parece que un poquito más controlada. El 27 de marzo, el Santo Padre, con las calles en una escena que no se nos olvidará, quiso recorrer las calles de Roma, que como las de todo el mundo, en esos tres meses que estaban absolutamente todos cerrados, y rezándonos por el fin de la pandemia y para que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Aquella andadura bajo una lluvia inclemente, incesante, en Roma terminó en el atrio de la Basílica de San Pedro, con un acto litúrgico delante del Cristo, al que los romanos le tienen muchísima devoción, y Santa María, salud del pueblo romano. Y quiso el Papa para aquel día escoger este mismo texto que hemos leído, ¿no? Y daba el Papa, yo le recomiendo, porque está ahí en Youtube, lo podemos buscar con suma facilidad, y si alguno como yo no maneja muy bien eso, pues tiene alguien o un sobrino o algún amigo que sí lo maneja y se lo busca enseguida, ¿no? Pocas palabras, lo digo con toda la humildad, y son muchas las cosas bonitas que el Santo Padre nos ha dicho, han tenido para mí la hondura, la profundidad, la belleza auténticamente evangélica de estas palabras, y mucho más en ese contexto de un mundo sobrecogido, ¿no?, y absolutamente aterrado, ¿no? Y decía el Papa, en primer lugar, la escena, ¿no?, pues van a la otra orilla, en Galilea, donde es normal, el que de buena primera se levanten unas tempestades, que ni incluso a los marineros, no olvidamos, que Pedro era marinero, no pueden preverlo, es bastante normal. Y Jesús dice que iba a la popa, iba durmiendo, dice el Santo Padre, dice, la popa lógicamente es el sitio que en caso de hundirse una barca, digamos, el más peligroso, donde más se nota la fuerza del agua y donde antes se hunde la barca. Jesús está en el sitio más peligroso y está dormido, ¿no?, y está dormido. Dice el Santo Padre que es la única vez que él recuerde, y así debe de ser, porque conoce muy bien el Evangelio que dice que el Señor duerme, ¿no?, que el Señor duerme, aparentemente parece que se está desentendiendo de lo que está sucediendo a su alrededor. Y en medio de la brega y en medio de todo lo que está sucediendo, Jesús duerme, pero no, lógicamente, no se desentiende de nosotros. Y los apóstoles, lógicamente, lo despiertan. Y lo despiertan con una palabra dura, dice el Santo Padre, dura. No le dicen, lo despiertan, Señor. Señor, fíjate la que se ha armado en cuestión del segundo. El barco se nos va, sino que lo despiertan con una palabra que es un reproche al Señor. Los apóstoles le echan una pala en cara al Señor, le dicen, ¿no? Maestro, maestro, lo reconocen como maestro, dicen, ¿no te importa que nos hundamos? Nos dicen, esto se nos ha ido de las manos, no sabemos cómo controlar. No te importa, palabra dura, que a veces, dice el Santo Padre, todos lo hemos sentido en nuestro corazón, cuando ante un dolor, cuando ante un sentimiento grande, ante una soledad, pues hemos sentido la tiranía de la indiferencia, que no le hemos importado a nadie, ¿no? Que no hemos, nuestro dolor, digamos, no lo hemos tenido que beber nosotros solos, ¿no? No te importa, ¿no? Incluso a veces le hemos dicho a algún familiar, a alguien de quien sí esperábamos, palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras, no te importa lo que estoy pasando, no te importa mi dolor, no te importa, y sí le importamos al Señor, ¿no? Sí le importamos al Señor. El Papa dice, fíjense, que los apóstoles sí tienen fe, porque es al Señor a quien llama. Los que están equivocados, absolutamente es en ese sentimiento que albergan a ellos, de decir, no te importamos, y que se convierte en un reproche para el Señor. Sí le importamos al Señor. Y ese es, dice el Santo Padre, el gran drama de los cristianos, que Dios nos ama, y que desgraciadamente tantas veces no lo sabemos o no lo sentimos con la profundidad y la intensidad con la que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso de los labios de los apóstoles sale esa palabra hiriente para el Señor, porque no han descubierto que Dios lo ama y con la intensidad que lo ama, más que todas las madres y los padres del mundo pueden amar a sus hijos, ¿no? Pues vamos a pedirle nosotros, en esta mañana, con el recuerdo de estas hermosas palabras, de su santidad, en aquel 27 de marzo, de hace ya casi dos años, a Santa María, que también nosotros sintamos la hondura, sintamos la profundidad, sintamos el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios nos ama y nos ama con amor de madre y con amor de padre, como le gustaba decir a San Juan Pablo II. ¡Gracias!